¡Suscríbete al canal! ...mujeres vecinas de él, Pamela Cobas de 51 años que murió el día siguiente, el miércoles también falleció Mercedes Figueroa y Andrea y Sofía continúan internadas en grave estado. Para hablar de ello tenemos ahora en línea a Romy La Torta, ella es activista lesbiana y militante de izquierda. Bienvenida Romina Conjura Rebelde, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeras? Como decías vos, con bronca, con cierta impotencia se puede decir, más allá de que la situación nos conmueve y nos lleva a organizarnos para existir justicia. Y también el esclarecimiento, que por ahí es un término que hace mucho que no usamos, más allá de que para nosotras mucho de lo ocurrido está claro, para una parte de la sociedad no lo está, que no sea seco de esto, como ustedes que lo están difundiendo, y también para la propia justicia, porque no podemos decir, más allá de que el tipo, luego de intentar suicidarse esté detenido, no podemos hablar de un esclarecimiento o de un procesamiento, digamos, de la investigación correcto. No lo podemos decir, así que, nada, con todo eso encima, organizándonos a espera de las movilizaciones y concentraciones que se van a dar hoy en todo el país. Contanos, hoy va a haber una acá en Capital Federal, a partir de las 5 de la tarde? Sí, a las 5 de la tarde, una concentración en Congreso. Es interesante esto porque justamente esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, en el barrio de Barracas, donde algunos medios acaban de descubrir que hay gente vulnerable, pobreza, hay un jefe de gobierno que no se ocupa de estas cuestiones, que en todo caso hoy está contestando que por suerte no hubo muertos en este accidente evitable que hubo en las vías del tren San Martín, donde hubo más de 30 personas heridas, y están todos los medios de comunicación cubriéndolo, y el lunes, frente al atentado que provoca este hombre, Fernando Barrientos, también hubo más de 30 personas heridas que tuvieron que ser evacuadas porque se produjo un incendio, ¿no? Con intención. Pero fíjate cómo en la misma semana tenés dos episodios que tienen como víctima parte de nuestra población, pero bueno, los medios se están cubriendo, por supuesto, lo que ocurrió en el tren hoy. Así que sí, tenemos una concentración grande. Sí, sin dudas, yo también pensaba eso. El día lunes a mí me empezó a llegar esta noticia, con mucho dolor y también, como vos decías, indignación a través de grupos de WhatsApp, pero sí, yo me metía a los portales para, digo, bueno, a ver qué información hay, en ningún medio lo levantaba, ni siquiera por decir uno, si se quiere, más progre como página 12. Digo, ¿qué está pasando que nadie está hablando de esto, no? Por suerte supedimos construir redes, tenemos grupos, nuestros canales de comunicación, pero una cosa tan importante no era levantada en ningún medio, así que por eso también nos parecía muy importante hablar hoy aquí en Conjura. Y Romy, te pregunto, ¿vos pensás que percibís una relación entre estos crímenes de odio, este crimen de odio y el contexto social y político que estamos viviendo, los discursos que cada vez escuchamos de los funcionarios, bueno, y de la actual gestión de gobierno nacional? Mirá, justo, es una pregunta interesante porque para parte de nuestro activismo es algo obvio que teniendo la gestión nacional que se tiene hoy, digamos, un poder político neofascista, fundamentalista, antiderechos y todo lo que conocemos, se produzcan estas situaciones. Pero la verdad es que si bien ha habido ataques de odio, de odio político a nuestra comunidad en el último tiempo y fundamentalmente al colectivo travesti, que esto es bastante conocido también, la verdad es que en este contexto esto no va a terminar siendo un episodio aislado o un acontecimiento único y extraordinario, porque justamente la institucionalidad habilita la conducta violenta contra la población LGBT y por supuesto contra toda población que además de ser LGBT, sea alguien que se pronuncie en contra del sentido político de mi ley y de toda la gestión. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que naturalicemos que a partir de que gobierna mi ley se producen estas cuestiones. Yo creo que es interesante volver a hablar de los responsables intelectuales y los responsables materiales. Barrientos es un responsable material, una persona evidentemente con conciencia que pudo fabricar una bomba casera y atacar con un grado de impunidad tremendo, porque no estamos hablando de un crimen privado, no lo fue, no era un evento privado, él no tenía una relación sexoafectiva con ella, hay que poder desarmar esta idea de lo particular del episodio, digamos. Es extraordinario, sí, porque justamente lo llamativo de que no estén hablando todos los medios es que no ocurre cotidianamente un ataque con bombas caseras a población LGBT, ocurren otros ataques, ¿no? Sí. Y por supuesto, sí está claro que esta gestión política garantiza, va a garantizar judicialmente a partir de la institucionalidad, que a este tipo se lo trate como una persona que no está bien, digamos, que pueda plantear en su defensa que no estaba en condiciones de decidir esto, porque justamente de lo que estamos hablando todo el tiempo es de una emoción. El odio es una emoción, y lo que tenemos que poder hablar también es que es una práctica política el aniquilamiento de tus distintos. Barrientos, el único privilegio que tuvo en este contexto es su privilegio de ser un varón ignormado, que asumió por el contexto que lo rodea, cultural, que tiene derecho a clavar con la vida de una persona, incluso poniendo en riesgo la vida de toda la población que habitaba en esa pensión. Y esto, por supuesto, se tiene que hacer cargo del Estado Nacional, pero no le va a importar. Mi ley no sabe el precio de la leche en la Argentina, mucho menos le va a importar. Es más, si se hubiera enterado de esto, es probable que hubiéramos tenido un tuit que responsabilice a las lesbianas pobres que vivían en la pensión. Seguramente, incluso algunos testimonios que fueron circulando de... Bueno, quitando el odio de las redes, porque si uno se pone a ver lo que fue Twitter cuando empezó a circular la noticia, es realmente aterrador las cosas que... Pero bueno, es una cloaca, pero también expresa una parte importante de lo que piensa. O sea, pero un vecino que testimonió decía, bueno, él quería dormir y estas mujeres de noche no dormían y hacían ruido, ¿no? Como esta cosa de tratar de justificar o quitar el foco. Y pensando en lo que decía de mi ley, unos días antes, Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Javier Milley, había hablado de la insanía, ¿no? Y como que la homosexualidad como una cuestión insana y que la homofobia no existe. Entonces, con todo ese caldo que se va generando, esa emocionalidad que vos decís, claro, el odio es una emoción y se exacerba. Claro. Y además ubicamos a Márquez como uno de los responsables ideológicos. Es un responsable ideológico. Pero también Villarruel, Patricia Burri, Jorge Macri, todo ese compendio ideológico fundamentalista antipoblación, porque en realidad son eso. Es decir, anular la interseccionalidad de una sujeta es fragmentar su existencia. Y las lesbianas tienen la costumbre de vivir como cualquier otra persona. Viven, respiran, comen, requieren de determinados derechos. Y hace bastante que no se hablaba de estas características que tiene esta población. Sí se habló de que Villarruel por ahí tenía una novia, sí se habla de algunas lesbianas que son parte tal vez del poder, pero no se habla de que existe la pobreza en nuestra población. Y por supuesto, si el gobierno nacional agudiza el ajuste, nos ajusta a nosotras también. Pero si además de ajustarnos, le garantiza condiciones a todos los potenciales agresores, bueno, seguramente vamos a seguir hablando de estas situaciones en lo cotidiano. Márquez es responsable ideológico para mí de estas prácticas. Es decir, si nosotras nos encontramos en la serie del libro con alguien que promueve mi lucha, saldría todo el mundo a decir que es terrible, que esto no corresponde. Ahora, si este tipo promueve la inexistencia de nuestras vidas, nos quedan pocos elementos para salir a rebatir, y es plausible de esto que ocurre en Twitter, de que se pueda decir tan livianamente que algunas personas tienen derecho a vivir, como el presidente, y otras tenemos derecho a morir, como las compañeras que fueron asesinadas en estos días. Porque hay que poder poner también eso, ¿no? Sobre la mesa, Paula y Mercedes fueron asesinadas. Y André y Sofía están peleando por su vida. Entonces, me parece que es un momento en el que tenemos que darnos estos debates, tenemos que lograr reflexionar qué significa el odio político y qué significan estos crímenes, estos ataques a nuestra población. Si un tipo hubiera entrado hoy a la AME, hubiera arrojado una monotope, estaríamos hablando de otra cosa, aunque no hubiera habido heridos. Totalmente. Pero como en este caso, un tipo fabrica una bomba y ataca a cuatro personas que evidentemente, para alguna parte de la sociedad, no tenían derecho a vivir. Esto es lo que se dice. Que se puede justificar que te quieran matar o que te maten porque haces mucho ruido a la noche. Es la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que vive de noche. Entonces, me parece que es muy importante reflexionar y accionar. Es decir, aunque el Estado sea responsable de estas acciones, también hay que exigirle que se responsabilice por el cuidado de estas personas. Si nosotros hoy no tuviéramos salud pública, no sé dónde podrían estar André y Sofía, porque no creo que pudieran ellas con sus recursos pagar lo que implica la privatización de la salud en nuestro país. Entonces, me parece muy apropiado que el activismo lésbico resurja, no por esta situación, hubiera preferido que no fuera así, pero evidentemente hay un llamado al activismo a recomponerse, a reconstruir y a lograr acuerdos que nos permitan salir del lugar de la inacción o del enfado solamente en las redes. Esto hay que poder materializarlo. Sin dudas. Así estamos y así estamos también el movimiento nacional, popular, los trabajadores, ¿no? Como con esta necesidad de llamar a la acción, ¿no? Ante el avance tremendo que estamos viviendo como sociedad. Bueno, te agradecemos mucho tu paso aquí por Conjura Rebelde y si querés reiterar la convocatoria, hoy acá en Capital Federal y si hay en algún otro punto del país. Mirá, va a haber en distintos lugares del país. Ahí la convocatoria ahora se llama plurinacional, es representativo, hay una concentración a las 5 de la tarde en Congreso, hay una concentración en La Plata en 7 y 50 a la misma hora, yo soy matancera, en La Matanza también, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo está previendo acciones, pero bueno, insisto, en Congreso, que es la ciudad en la que ocurrió esto, va a haber una movilización a las 5 de la tarde y ojalá viéramos en esa movilización lo que hemos visto en otras movilizaciones porque las lesbianas nos movilizamos en contra de la ley de base, nos movilizamos por el aborto, nos movilizamos cuando es asesinado cualquier otro compañero, esperamos que el conjunto de la población antifascista o por lo menos que esté en contra de mi ley se movilice hoy a reclamar justicia por las compañeras. Bueno, ahí nos encontraremos entonces. Un abrazo, Novia. Bueno, un abrazo. Ahí pasaba Romy La Torta, activista lesbiana y militante de izquierda.